¿Oye va a estar su marido? ¿Su enamorado? ¿Tampoco tengo enamorado? ¿Su machuchillo? ¿Su mozo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Este tiene quien? Ven nomás, ven ustedes ¿Qué bebé es ese bebé? ¿Para quién la niega? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver mi amor, esta torta es suya Usted no se da vergüenza como está muy chiquita esa ¿Se la quinta es suya? No, la de orar Está grande, está grande, está bien La de orar para todos Bueno, dame la vaca para comprar una de dos tortas más Bueno, tome su torta Muchas gracias por la encuerdita ¿Y qué tal? ¿Estamos bien? Sí, está Este es el otro, este es el otro Aquí, pregúntale a ella ¿Qué le parece el cumpleaños que está pasando, mi amiga? Excelente, un feliz cumpleaños para mi amiga Mary ¡A mí pues déjale! ¡Dale, pues déjale! ¡Dale, feliz cumpleaños! ¡Qué vieja! De la otra reina Y le dé muchísimos años más de vida ¡Qué vieja! La otra amiguita Que yo la siga teniendo así, bien hermosa ¡Hipócrita! 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 ¿Cómo, cómo, cómo? Que cumplan muchísimos años más Que Dios te bendiga siempre, siempre, siempre Y que la pases súper bien A ver ¡Feliz cumpleaños a mi amiga Mary que regresará! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, qué, qué! ¡Uy, mi amigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se me fue! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¿Cómo se siente ahí? una palabrita una palabrita 18 18 el día no tiene 18 de la palabra es bien duro como mujer y aquí se añade una palabra de aliento de felicidad le cumple muchos años siempre me invito a su fiesta y a usted si le gusta la bebida chupar, chupar o tomar tomar y de todo también chupar la puedo abrir la puedo abrir la puedo abrir la puedo abrir no, si la abre la pago no, cuando va